qué tal amigos y amigas de ser mago en la bolsa de nueva york soy sergio maya gómez de la escuela internacional del liderazgo trayéndoles el informe de lo que ocurrió el día de hoy 11 de marzo del 2019 espectacular el desempeño del mercado fabuloso fantástico estuvimos todo en verde exceptuando el boeing por la lamentable tragedia que hubo en áfrica de más de 150 ocupantes en un avión pero de resto todo el mercado fantástico una subida de spy maravillosa donde bueno quienes aprovecharon la oportunidad y sacar una espectacular taja hoy empezando con el nuevo horario en la bolsa de nueva york del horario de verano donde aquí en colombia estamos una hora veamos entonces qué ocurre observen ustedes tuvimos un mercado que desde que abrió teníamos siempre hacia arriba un mercado global hacia unos índices todos el mercado global el down jones el spy el nasdaq y wm o bursos 2000 el triple q en los sectores todo el consumo discrecional el industrial el energético el de la salud el financiero el tecnológico el de consumo normal todo exactamente para ver y como les decía aquí si ustedes observan completamente fabuloso después claro estuvo supremamente fácil trabajar en el mercado todo nos fue mostrando las entradas desde el primer momento cuando estuvimos haciendo pre market tuvimos movimientos armónicos también por spy y por triple como ustedes pueden observar acá y aquí se puede ver muy bien en la vela de día lo que ocurrió con el mercado global perfectamente llegando a niveles que ya no es fácil porque porque aquí está la que yo llamo donald trump el muro de contención pero miren qué interesante el vix el vix estuvo bien bien interesante porque porque ya se tranquilizó un poco el mercado que había estado poniendo como miedo no aquí ya estuvo mucho más tranquilo y esperamos que retorne retome completamente la calma que nos puede parar el día de mañana aquí tenemos la velota tan espectacular que hizo españa y como ustedes se pueden dar cuenta más de tres dólares observan acá tres dólares con treinta y nueve el movimiento llegando a niveles esta línea amarilla que teníamos marca y ustedes ya conocían de continuarse esa alza estamos hablando en 278 sin completo 44 y ya podemos estar llegando perfectamente a 279 y por supuesto luego a 280 esos son los pasos a seguir en caso de caer debilitarse en el mercado por alguna razón volvería a estos primeros niveles pasó aquí en 277 triple q un movimiento también espectacular y en ella sí que es inusual inusual tres dólares tocó lo que habíamos hablado en la sesión anterior y ya se presidió para llegar a 175 y por qué no a casi 176 que podríamos esperar recuerden que son solos en caso de debilitarse volvería nuevamente niveles de 172.5 nos está mostrando todavía al alza lo mismo que está ocurriendo con spy hay unas buenas proporciones los estocásticos están acá arriba todavía así que podemos esperar que continúe la misma situación que podemos encontrar con envidia espectacular movimiento más de 12 dólares el día de hoy se rebotó todos estos movimientos y llegó hacia niveles que también habíamos colocado acá acá y luego para llegar aquí verdad entonces estamos hablando de que cerró en 161 14 por encima pues en caso de bajar un poquito llegaría nuevamente a estos niveles porque tienen que venir a regular de acuerdo no esperaríamos que baje tanto básicamente que estuviera por el orden de 158 en caso de bajar pero de continuar esta subida podríamos esperar ya niveles de 164 sin ningún inconveniente y llegar a 166 atentos porque ahí ya viene para que cierran también un gap aquí interesante de 162 vamos a ver que nos depara mañana envidia netflix haciendo un proceso muy muy similar un gap impresionante al alza un movimiento magnífico de casi 9 todas el día de hoy una vela prácticamente fuerte casi que envolvente llegando a niveles por encima lo que habíamos propuesto y pues habíamos dicho que debería llegar a 357 5 no llegó a 358 8 muy por encima aquí ya podemos esperar nuevamente que llegue a los niveles de 364 con los niveles que estuvo tocando en varias oportunidades y que tenemos marcado de tiempo tras el caso de retroceder volvería nuevamente a llegar a 356 y pues obviamente estos niveles que para ella fueron importantes como 350 y sin embargo también vemos que va por muy buen camino y pues apoyada también por envidia apple fabuloso fantástico tremendo gap al alza y pues además un movimiento de más de tres dólares que venga no es muy usual casi 43 77 llegando ya aquí a tocar las 150 y perfilándose perdón para llegar a llegar a esta zona que le tenemos marcados algún tiempo y que fue muy importante para ella estamos hablando de niveles de 180 ya estando en 178 90 casi 179 pues no hay ningún inconveniente para ella y en caso de lograr subir un poco más podría ya perfilarse hacia los niveles de 184 de caer finalmente pues llegaría nuevamente a 175 no sí pero por el momento marcan muy bien los estocásticos hacia arriba y el proceso del rs y también y por último amazon hermosa linda preciosa fabulosa fantástica inolvidablemente el movimiento que hizo el viernes y lo que ha hecho hoy ha sido fabulos para volver a sus niveles que tanto desea esta vela completamente envolvente a esta pero aquí muy por encima con un gap al alza y terminó con una estocada fabulosa de mil 673 mil 673 perdón era la meta y estuvo en el orden de 1607 de aquí ya podemos esperar que suba a niveles de 1700 que lo estuvo perfectamente y sin ningún inconveniente así que eso esperaríamos para el día de mañana que está arriba y que aquí se están perfilando perfectamente bien en caso de caer un poquito nos podría llegar nuevamente a niveles de 1645 aproximadamente pero todo muestra muy áfago muy bien siempre les digo lo mismo no es por falta de argumentos simplemente porque es una realidad no se trata de yo creo a mí me parece lo más seguro es que está el costo no se trata de que el mercado nos va mostrando por donde seguir si tú tienes un mercado todo en verde si definitivamente el espacio nos está mostrando eso que seguramente todos los otros están siguiendo si está haciendo movimiento armónicos con el proceso tecnológico de triple cup poder magnífico y si además de eso hay un buen volumen hay unas buenas noticias y demás pues ahí tenemos una espectacular oportunidad pero si el mercado marca la baja por alguna noticia pues simplemente vemos que pase ese soporte y podamos irnos para ello soy sergio mayo gómez de la escuela interesante liderazgo en este tema a ser mago en la bolsa de mayo recordándoles se puede ser mago en la bolsa solamente hay que estar bien acá para estar bien allá pero vamos de lo bueno a lo mejor de lo mejor a lo excel felicitaciones por sus tallas y nos vemos dioslo mediante el día de mañana chau y